Buenos días, bienvenidos a este segundo día de la semana con nuestras actividades académicas. Suerte, como siempre le digo, cuídese mucho su salud. Es muy importante en este tiempo. Hay que protegernos y cuidarnos. Vamos a continuar con nuestras clases de emprendimiento y gestión. Déjeme ver si me acepta la otra cámara para usar pizarra. Listo. Ahí sí, me aceptó. A ver, vamos a usar pizarra porque vamos a hacer unos ejercicios, pero también le voy a compartir pantalla. Listo. A ver, a ver, quitemos esta cámara de acá. Ya. Ayúdeme, por favor, alguien que me diga en qué parte nos quedamos, que estuvimos conversando, qué temas estuvimos tratando. Por favor, rapidito. Bueno, vimos sobre el periodo de recuperación de la inversión y estábamos analizando también el promedio de flujo anual y nos quedamos el que íbamos a analizar sobre el análisis mensual del flujo de fondos. Ya, listo. Voy a compartir pantalla y también la pizarra, ya. Listo. Estábamos entonces conversando sobre el periodo de recuperación anual. Ya, perdón. Sí. El periodo de recuperación de la inversión. Periodo. Este es el tema que estamos analizando. Periodo de recuperación. Periodo de recuperación de la inversión. Ya. Este es el tema que estábamos analizando. Rápidamente vamos a recordar que aquí el punto principal y esencial de todo trabajador, de todo emprendedor, es saber en qué tiempo, en qué periodo va a recuperar la inversión que invirtió en su negocio, en su emprendimiento, en su empresa, ¿sí? Entonces quiere saber en qué tiempo puede recuperar esta inversión, en qué, en qué periodos, cuántos necesita para recuperar la inversión inicial, ¿sí? Existe una metodología muy sencilla que se puede calcular en años estos flujos promedios futuros, ¿sí? Es una sumatoria de algunos años, como ya habíamos manifestado anteriormente. Existe una metodología que es muy utilizada por los inversionistas, mide la utilidad del proyecto en términos de plazo, no considera el costo del dinero en el tiempo y toma las decisiones, ¿sí? Y toman las decisiones para verificar, ¿no? La experiencia del emprendedor, el tipo de emprendimiento, la inversión de las empresas, servicios, en recuperar esta inversión en un menor plazo, en un menor tiempo, ¿ya? Entonces nosotros, relacionado al periodo de recuperación de la inversión, vamos a ver dos factores importantes, que es el promedio de flujo anual, que estábamos viendo. Vamos a analizar el promedio del flujo anual, eso es lo que estábamos viendo. Primero, promedio del flujo anual y el otro, vamos a hablar sobre el análisis mensual de flujo de fondos. Análisis mensual de flujo de fondos. Análisis mensual del flujo de fondos. Estos dos puntos relacionados con el periodo de recuperación vamos a hablar. Para este cálculo del promedio de flujo anual, que ya estábamos analizando, que es el monto de la inversión propia de un emprendimiento, de estos flujos de fondos mensuales o anuales, que se debe analizar dentro de un proyecto o de un plan que ya está detallado, se utiliza la siguiente fórmula, ¿sí? Aquí está, mire, promedio, periodo de promedio de inversión, es la inversión inicial y el flujo de promedios futuros, ¿sí? La inversión inicial es con la cantidad económica de dinero más concretos, vamos a empezar. Yo le he tomado el ejemplo de los cuadros anteriores, en lo que una persona es fabricante de pupitres y va a empezar con 28,300 de su inversión inicial. Y el flujo de promedios futuros hemos tomado de las utilidades netas de los cinco primeros años. Les he puesto las mismas cantidades, pero nosotros podemos hacer con otras cantidades, con otra inversión inicial, ¿sí? Entonces, usted, yo recuerdo que sumaron todas estas cantidades y dividieron para el número de años y le salió un resultado de 140,157, ¿sí? Esa cantidad de la suma de todos estos primeros cinco años dividieron para cinco y le dio una respuesta de 28,031. Eso, esa cantidad, se dividió para 28,300 y le salió a un año. ¿Qué quiso decir este resultado de un año? Que la inversión se recuperará en un año, es decir, en 12 meses, y este método se puede utilizar cuando no se cuenta con una información mensual proyectada. Cuando usted no tiene un cálculo del flujo mensual que se proyecta y no lo ha hecho mensualmente, entonces este es el otro camino, llamémosle así, para poder calcular nuestros flujos anuales. Si usted no lo ha hecho mensual, entonces toca hacerlo anual, ¿ya? Y usted va a recuperar toda esa inversión dentro de un año, de 12 meses. Hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a hablar del siguiente análisis mensual del flujo de fondos, ¿sí? Esta es la segunda parte. Aquí ya vamos a calcular, en cambio, vamos a encontrar el flujo acumulado, ¿sí? Vamos a encontrar cómo se calcula este flujo acumulado y dentro de 15 meses. Necesito ahí que me ayude, por favor. El análisis de flujo mensual de fondos es un método que se compara el valor de la inversión inicial y es utilizado cuando se dispone de flujo de fondos proyectado para cada mes. Entonces, he tomado el mismo ejemplo de la inversión de 28,300, ¿sí? Vamos acá a poner, vamos a hablar del flujo, del análisis mensual del flujo de fondos. Aquí he tomado una inversión, bueno, ya voy a borrar ya, porque necesito para el cuadro. Aunque igual le voy a proyectar en la pantalla para que tome nota, por favor. Ya, aquí vamos a hablar del análisis del flujo mensual, ¿sí? Este es el siguiente punto importante relacionado con el periodo de recuperación. Análisis mensual, mensual del flujo de fondos. Ya, aquí vamos a hablar, este es para comparar el valor de la inversión inicial y aquí vamos a hablar de comparar el valor de la inversión inicial y es que es utilizado cuando se dispone del flujo de fondos, ¿ya? Vamos a calcular con una inversión de 28,300. A continuación le proyecto este cuadro. Este cuadro es importante que lo haga, ¿sí? En este cuadro vamos a hablar de mes, el flujo mensual y el flujo acumulado. A ver, perdón, aquí está mal, le he puesto mal. Y el flujo acumulado, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero calcular es este flujo acumulado de estos 14 meses, porque el primero ya está. De estos 14 meses. Entonces, le voy a enseñar cómo se calcula, ¿sí? Hacemos una tabla y, por favor, debe insertar una tabla y poner hasta 15 meses. Estas son las cantidades del flujo mensual que ya le, automáticamente dentro de una empresa ya se genera este flujo mensual y este vamos a encontrar los flujos acumulados. Para encontrar los flujos acumulados es muy fácil, son operaciones básicas y vamos viendo si nos da un flujo acumulado positivo o negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Le voy a esperar un momentito hasta que usted copie este cuadro, ¿sí? Y le explico la fórmula con el flujo mensual. Mira, este es un análisis para realizar el flujo de fondos mensual. ¿Sí? Cuando no se realiza esta tabla de flujo de fondos mensual, se realiza cada año el promedio de flujo anual. Y también se puede informar a todos los que conforman una empresa en cuánto tiempo van a recuperar esta inversión. Pero ahora vamos a hacer mensual, ¿ya? Les doy un poquito de tiempo para que lo tomen nota, ¿no? Bueno. Bueno. Gracias. Ya, ya estamos. Es importante que tomen nota, por favor, de este cuadro. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? ¿Ya? ¿Todos? Solo Antonio me dice. Listo. Vamos a analizar este flujo mensual de fondos de 15 meses. Acá ya está establecido las cantidades del flujo mensual. Hay números negativos como usted puede observar en los tres primeros meses y luego lo demás son cantidades positivas. Algo pasa con estos tres primeros meses y el flujo acumulado se le ha puesto como base el primer mes, menos 2,121. A partir de este flujo acumulado, que está aquí, este de acá, menos 2,121, vamos a sacar el segundo flujo acumulado. ¿Cómo lo calculo? Le realizo una resta, menos 2,121, tomo el flujo mensual del segundo mes, que es menos 691. No, ya no veo. Sí, menos, pondrá, sí, menos 2,121, menos 691. ¿Cuánto me sale? Son restas. Toca ir restando. ¿Cuánto me sale? Menos 2,121, menos 691, para poner el flujo acumulado del segundo mes. Es comparar valores, señores. No se olvide, el flujo de fondos se compara el valor de la inversión inicial y se utiliza cuando se dispone de flujos de fondos proyectados para cada mes. ¿Sí? ¿Cuánto sale? Menos 2,812. ¿Cuánto? Menos 2,812. Ya, menos 2,812. Ese es el flujo acumulado, ¿ya? Para calcular el siguiente flujo acumulado, ¿cómo lo haría? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me ayuda? Sería menos 2,812, menos 61. ¿Cuánto sale, Antonio? 2,873. Correcto. 2,000, pero ya sale positivo. Perdón, no, perdón, menos 2,873. Menos 2,873. ¿Sí? Entonces, estudiante, se va tomando el flujo acumulado que te da como resultado en cada mes y se va restando con el flujo mensual. Y de esta manera, nosotros ya sabemos y hemos calculado el flujo acumulado. 2,873 menos 569. ¿Cuánto me da de flujo acumulado? Menos 2,304. Correcto. Menos 2,304. Continuamos. Mira que sigue dando negativo este flujo acumulado. Ya vamos a analizar. Primero calculemos. Luego de 2,000, el siguiente. Voy a calcular el siguiente flujo del quinto mes. Menos 2,304 menos 1,079. ¿Cuánto me da el flujo acumulado? Menos 1,225. Ya. Menos 1,225. Y así va calculando. Menos 1,225 menos 1,829 y la cantidad que le sale ahí en el flujo acumulado va restando con todos los meses que le falta de calcular. Por favor, termina esta tabla y luego en la próxima clase vamos comparando. ¿Sí? Y de ahí vamos haciendo ejercicios con tablas similares, pero con otras cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Listo, estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Mira, es fácil. Son operaciones básicas nada más para poder calcular en cuanto al análisis mensual del flujo de fondos. ¿Sí? Y para la próxima clase haremos ejercicios con estos dos subtemas relacionados al periodo de recuperación de la inversión del flujo de promedio anual y el de fondos, de flujo de fondos. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Listo. ¿Mande? ¿Me puedo tener en la lista, por favor? ¿Quién es? Dispúrate. ¿Y qué pasó? Es que estaba con fe en el tema del principio, Listo. Ya, bueno. Gracias por estar en mi clase.